Tengo que ir a hacer algo, Morphle. Pero es un secreto, así que no puedes venir. ¡Morphle va también! No, Morphle, no está permitido. Adiós, Morphle. ¡Mila! ¡Mila! ¿Qué pasa, Morphle? ¡Ah! ¿Sabes, papá? ¿Dónde está Mila? Mmm, no. Lo siento, Morphle. ¡Mila! 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 ¿Qué sucede, Morphle? ¿Está Mila aquí? No, lo siento. No la he visto hoy. ¡Mila! ¿Está Mila aquí? ¿Qué? No. Mila no está aquí. ¡Está Mila no es zoológico! No, Morphle. No está aquí. ¿No está Mila aquí? No, Morphle. ¿Dónde está Mila? ¿Dónde está Mila? ¿Morphle llorando? No en mi ciudad. Ven, Morphle. Apuesto a que Mila está esperándote en casa. No tan rápido, Morphle. Aún no has buscado en el patio trasero. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Mila! ¡Feliz cumpleaños, Morphle! ¡Ahora abre tu regalo! ¡Yupi! ¡Hombre de acción! La justicia nunca duerme. Pero tú debes hacerlo de nueve a siete. ¡Es hora de luchar contra el crimen! Justo después de que te hagas los dientes. ¡Me encanta jugar a disfrazarnos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en la armadura de un caballero! ¡Soy una pirata! ¡Sorpresa! ¡Soy una bruja! ¡Soy un dragón! Esos disfraces se ven fabulosos. Pero por favor no dejen tiradero cuando me vaya. Acabo de limpiar la habitación. Sí, papá. No te preocupes. Bien. Diviértanse. Soy un caballero andante. Y protejo a toda la gente de mi reino. ¡Gentil Mila! ¡Por favor, ayúdame! ¡Hay un pirata malvado en los muelles! ¡Oh, no! ¡Claro que la ayudaré! ¡Atrapemos al pirata, Morphle! ¡Soy la pirata April! ¡Soy la mejor pirata del mundo! ¡Alto ahí, pirata! ¡Soy Mila, caballero andante! ¡Y te voy a atrapar! ¡Oh, no lo harás! ¡Oh, no! ¡Morphle, crea una espada también! ¡En guardia! ¡Je, je, 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 je! ¡Ja, ja! ¡Iyá! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Me venciste, gentil Mila! ¡Pero tengo un barco preparado! ¡Guau! ¡Y el barco tiene un cañón! ¡Cuidado, Morphle! ¡Vayamos tras ella! ¡Morphle, agrégale cohetes al traje de caballero! ¡Oh, no! ¡Te atrapamos, pirata April! ¡Soy un dragón! ¡Y ahora voy a prenderle fuego a tu barco! ¡Morphle! ¡Transforma tu espada en un escudo! ¡Una barbacoa voladora! ¡Pirata! ¡Atrapemos juntas al dragón! ¡Sí! ¡Le dispararé globos de agua! ¡Oh, bien! ¿No están olvidando a alguien? ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Es la bruja! ¡Soy la bruja más poderosa del mundo! ¡Guau! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tenemos que detenerla! ¡Yo les ayudo! ¡Yo también! ¡Necesitamos trabajar juntos! ¡Pero cómo! ¡Tengo una idea! ¡Tú derrotaste a la bruja más poderosa del mundo! ¡Bah! ¡Oh, no! ¡Mila y Morphle! ¡Les dije que acababa de limpiar la habitación! ¡Yupi! ¡El gigante no puede jugar! ¡El área de juegos es demasiado pequeña para el gigante! ¿Construyamosle un área de juegos gigante? ¡Sí! ¡Hola, vehículos de construcción! ¿Pueden ayudarnos a construir un patio de juegos inmenso para el gigante? ¡Mila y Morphle! ¡Mila y Morphle! ¡Mila y Morphle! Dejen de un mesour, por favor ¡�dad! under, y Morphle! ¡Mila y Morphle! juegos juntos. ¡Genial! Ahora puedes poner eso encima. ¡Hola, gigante! ¿Tenemos una sorpresa para ti? ¡Síganos! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Sorpresa! 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 ¡Hola! Hoy, Marple y yo les mostraremos diferentes colores. Hay varios colores básicos. Rojo, amarillo, azul, verde, anaranjado y rosado. Marple, transfórmate en un pincel. Ahora pintemos animales que tengan estos colores. El rojo es el color de un cangrejo. Y de este bichito. Y amarillo es el color de un pollito. ¡Oh, un peligroso leopardo! Un animal azul es una ballena. Y hay mariposas azules. ¡Amor, voy a gustar las mariposas! Las tortugas son verdes. Y las ranas son verdes también. Un pez dorado es anaranjado. Y un tigre tiene pelaje anaranjado. Y el rosado es el color de un flamenco. Y del axolotl. Eres muy bueno pintando, Marple. ¡Helado! 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 ¡Suscríbete al canal!